Anteriormente, en Misao. Oh, the blood won't stop. Sir, it's alright. You'll be relieved soon. Oh, mujer. Oh, mujer de Dios mío. Y ahora, continuamos con el gameplay. Bienvenidos a la parte 6 de Misao. Yo pensaba terminarlo en la parte 5, pero aparentemente hay algo más que ver en Misao. Así que, tenemos ahora la opción Truth que se ha desbloqueado en el menú principal y además podemos ver a Misao, que era la silueta que teníamos aquí en el intro. Así que, ¿por qué no vemos de qué se trata la verdad? Congratulations on beating the game. Did you enjoy me some? Now then, a new story awaits you, one you have thus far yet to see. None know what may happen. Are you prepared? ¿Estás preparado? Well, say, then allow me to guide you. Welcome to a new story. Uh-huh. Uh, please select your protagonist. Así que, aquí tenemos a Aki, la protagonista. Ese es su nombre verdadero. Y a la mandrágora. Pero, parece que no podemos jugar como la mandrágora, solo seleccionar. Así que, tenemos a Aki. Pero, le tenemos que volver a poner el nombre. Entend this girl's name with the keyboard. Le dejaremos Lollipop, porque ya me acostumbré a eso. Is Lollipop all right? Yes. Eh, vamos. Oh, Dios mío. Es el diablo. No, mentira. Strange, where did it go? Eh, es que su ojo así da miedo, no sé. De verdad. What the fuck? Uh, uh, what is it? Hola, misao. Misao. She spoke to me. He just dropped the contact. I think it's around here somewhere. No. Misao. Um, I'll look with you. Huh. Thanks. Hmm. Misao never got much attention, but she was really nice. Why did all that have to happen to her? All that. O sea que, oh. Lollipop. He he. Hmm. Someone's calling me. I've heard this voice before. Oh. Huh? Where am I? I was just in class. I was nodding off in class then. Then what happened? Lollipop. Onikawara. Is that you, Onikawara? No, Mr. Onikawara. Oh, oh. Hmm, hmm. Hmm. Claro. A Lollipop me parece completamente normal volver a ver estos monstruos. No sé si es la misma Lollipop con la que hemos jugado antes. Es una historia alterna, un mundo paralelo. ¿Por qué no te sorprendes? ¿Por qué no se sorprende por esto? Es un misterio. Eso no estoy muy seguro, pero... Hmm. Ahora estamos jugando algo nuevo, entonces. Oh, this is... Oh, Mr. Onikawara! ¿Sabía que era demasiado raro este tipo? It's been a while, Lollipop. Mr. Onikawara, why the heck did you call me here? Well, you see... I thought I would offer a liberation to the spirits that had to be sacrificed. Oh. Yoshino on the rest. You can do that. But... Why? That girl, Misao, went a bit too far. Indeed, what they did is unforgivable. But her death was not their fault. They suffered just as much. I think it's too cruel to allow that suffering to continue. But... But... Who are you to decide their destiny? Really? No... Misao is the one who decided that they should die, but... But why are you saying that they should live now? Are you a kind of god or something? To see. As such, I have decided I will release their spirits. If you do that, will everyone come back? That's impossible, sadly. Oh. Pero si la voluntad de vivir es muy fuerte, podrían ser nacidos de nuevo. ¿Vale a intentar salvarlos, Lollipop? Yo le hago la decisión a ti. ¿Por qué yo? ¿Por qué no Toma? Él es amable con todos. Estoy confidente que eres el único que puede salvarlos. No hay otros que podrían. ¡Oh! ¡Y desaparece! ¡Mister Onigawara! Tengo grandes esperanzas para ti. ¡Pero qué debemos hacer! Esa es la cosa que se comió mi cabeza antes. ¡Oh, genial! Es bueno tenerte de vuelta, mi buen amigo. ¿Y no podemos guardar? ¡Genial! ¿Y si primero me acerco a eso? ¡Oh! ¡Podemos guardar aquí! A mí me daba miedo tocar esa cosa. Guardemos aquí, reemplazando la anterior. Ok, ¿a quién tenemos aquí? A Kudo. La tumba de Yoshino. Y la tumba de Saotome. Pero hay algo más. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No 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 tú no Ya, veamos qué es esto This is Ayaka's hairpin Oh Hola Ayaka y Lollipop That's me and Ayaka Ayaka, that really doesn't matter right now, so let's get somewhere safe No way, I can see everything, and I haven't even looked in the bottom drawer You can pass out the opportunity, but I won't Fine, what do I care? Oh Oh, this is Lollipop's stationery, no mistake, it's the Lollipop's What do I care, she says, and out comes a love letter Ooh Well, let's see what kind of juiciness is in this tzaka This is a curse letter If you don't send this to five other people in a week, you will be cursed Yeah, he 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 Mmmhmhmhmhmhm All right, time to check out the lower drawer What have we here? Hmmmmmmmmmmmm Uhh-LEH Eh, los brazos de misado estaban ahí. What? Are these arms? What? Mr. Soto's desk, why... Are this real? No, can't... Can't be... Oh my god! TANTO SHI- ¡Ah! 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 ¡God! ¡Estoy no roto! ¡Your body truly is miraculous to stay fresh for over 3 months! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! I see, that's unfortunate. Then I'll have to kill you. Ayaka, I'm Mr. Sora. Adam, so glad to see you. Help. Ayaka. Calm down, the monsters are gone, Ayaka. Teacher, what happened to Ayaka? Oh, she's in panic after being attacked by a monster. Si, claro. No, don't let him fool you. He was trying to kill me. Ayaka, you were attacked. I told you to escape somewhere safe. Oh, hold on, she should stay here and rest. But... Don't worry, I'll be with her. Alright, I'm counting on you to look after Ayaka. I'll look around a bit more. Huh? No way! Wait! Don't go! Oh, wait a moment. I think I have a tranquilizer on my desk in that staff room. Could you bring it to me? It may help her calm down a little. Get it! Be careful, don't you dare die out there. You're one of my best students. Don't let him trick you like this! Sir, thank you very much! Oh, you're so confident, Mr. Zot! Lollipop! Don't go! Help me! Help! Help! Now then, no one to get in the way. No! Oh, I can't run like this. Thinking you can get away from me. Oh, and this man... Help! Ugh! Idiot girl. You were the one who taught me flowers. Hmm. Ugh! What a sad man! And he's doing himself himself, of course, so he thinks that... Oh, he's a magical monster. Mr. Zot has killed Ayaka. I'm so sorry I didn't notice Ayaka. But that's strange. Why did a missile body rot? That is also the power of her curse. Even in pieces, she desperately tried to live. She was very keen on sticking around. Ugh! Can we revive Ayaka, please? Please! Ayaka! I would like her to live. We don't have anything. Parts... We don't have anything. And of course, the warp doesn't work. In any way, I really do not recall. A who did we revive? Kuro? It may be Kuro. No, it's not a bad person. But... Realmente, no sé si debería ser revivido. Yoshino, muérete, perra. Otome, hizo algo muy feo, Otome. Realmente, no lo sé. Yo creo que la opción más plausible sería la de Kudo, pero... ¿Él querrá seguir viviendo realmente después de lo que le hizo? Bueno, de lo que no hizo. Yo no creo, pero podemos intentarlo. Kudo-chen. O primero vamos a ver un poco de historia, tal vez. ¡Ay, mis rebueno, enana! Oh, bebé Kudo. Digo, Kudo pequeño. ¿Qué pasa, mis al? Takeshi teased me. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. ¡Vamos a casa! ¡Vamos a proteger a ti en camino! Estas tan gentil, entonces... Pero te cambiaste. Interesante ver un poco de historia de los personajes que murieron también. ¡Esperto! Oh, mira, es el protagonista de Boku no Hero Academia. ¿Eh? S-Sorry, I-I know I'm kind of a bother. But I try not to be, I'll try to do things on my own. I promise I won't bother you. So... So annoying. W-What? Never talk to me again. Cudo por Dios. Why? Oh, misa, let me see you for a sec. N-No. Why not? You giving me lip? Oh, no. You know what'll happen, yes? Mmm... 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 No te vayas, maldita sea! You abandoned me. I trusted you. I won't forgive you. Estoy teniendo segundas opiniones sobre Cudo. W-Where is this? Uh-huh. Oscuridad total. Oh, misaus. Stop it already! Die. Die already. Die already. Spineless. Die, die, die. Forgive me, misa! Die in a fire. Burning hell. Stop! Stop! Die. I hate you. Die a virgin. I hate you. Oh, por Dios. Hola. Hola. Kudo. Kudo! Stay with me! Kudo is useless. Die already. Misau! Please stop! I'm sorry. So sorry. So sorry. Kudo, please. Come back with me. Forgive. Me. Oh. There's no point grieving. If only I had been quicker. It's my fault. Oh, my fault. No! It's not your fault. But it is. Misau laughed at me. This is utmost proof of death. It's all of me. It's all of me to blame. Kudo. No. These girls aren't Misau. They're just illusions born from the darkness of your heart. What nonsense. What do you base that on? Because Misau's so nice. She wouldn't say these things. Don't you know that yourself? Oh. Misau. Misau! Kudo. Misau? Oh. Misau. Perdónalo. Es un buen chico. Kudo. Calling you by your first name. I haven't done that in so long. I'm sorry, Kudo. No! I should be apologizing. It's my fault, you. It's fine. I don't hate you. Why? Didn't I abandon you? Yes. It was very lonely. I suffered like I was going to die. But I knew how you felt, Kudo. You just lacked courage. I knew you were always thinking of me. And that made me happy regardless. Misau. Thank you for thinking of me. I love you too, Kudo. Misau! Misau! No! Now what? Are you going to abandon it? Was that Misau who appeared in front of Kudo the real one? I wonder if that Misau was just an illusion of Kudos too. Huh. Could be. Eh... He came back. He's a little girl. Muaar! Huah! Guardemos. Salvamos a Kudo de su destino. Entonces pudimos salvar a Kudo y lo tenemos aquí de bebé. Y pues... Podemos salvar todavía a Yoshino... A Otome... O al profesor! Que no sé si Misao esté muy contenta de eso, pero creo que Misao podría perdonar a estas bullies que la molestaron. Bueno, técnicamente Otome también sería una bully, por lo que le hizo. Así que bueno. ¿Qué les parece si las ayudamos? Veamos la historia de Yoshino. No, no, está más o un poco como formato de visual novela ahora que lo pienso. Cuarto 105, ¿dónde estamos? Esta no es la casa de Lollipop. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo se llamamos? Oh, la puerta no se va a abrir. Misao, no seas mala chica. Quizás si seas buena, te voy a dejar. Misao encerró a Misao en su cuarto. No, stop. Stay away. Misao, escapemos por la ventana. ¿Qué me dices? The door won't open. Open. Misao, don't be a bad girl. Maybe if you'll be good, I'll let you out. ¿Qué quiere que haga Misao? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Stop, help, no, I'm scared, it's dirty, it hurts, it's gross. Ow, 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 ow. ¿Qué pasa con, qué pasa con Misao? Oh, 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 never forgive. Oh, Misao, ¿estás bien? Never forgive. Está en el suelo. ¿Qué rayos acaba de pasar? Esta es una cama de dos plazas, ¿verdad? Oh, oh, oh. Perdona por pisotearte una y otra y otra vez. ¿Pero qué dios estaba pasando aquí? ¿Qué? Ah. Forgive me, forgive me, Misao, no. Help. You can't get away with what you did to Misao. Misao, no, this is your punishment. But I know you suffered yourself, so I'll save you. Misao, don't you stop? I understand how you feel that you should regret it too. Yes, it didn't work. But I could find something to stop me so early. Um... Misao, can't we stop? Uh... Uh... Y no tenemos aquí el extinguisador. Uh... Ahí está, Lendor y nada. Uh... Here we go, I can stop the cell with this. Uh... Uh... something else. Oh... Bueno. Eso mataría a Misao, tal vez. Hay un batte en el urinal. Ah, here you, I can stop the cell with these. Busqué un batte. Y monedas. ¿Y por qué monedas? ¿Por qué monedas serían útiles? a las monedas antes te pagaré si es que dejar el envasaje no, cuanto soy no, qué malo lo siento por lo que tendré que ser ¡Oh, no! ¡Stop! ¡Zao! ¡Stop it! ¡Uff! ¡Stop it! ¡Stop it! ¿Me recuerda eso antes de que tú misma la golpees a Yoshino? ¡Yoshino! Uhhh... Uhhh... Doesn't look like she can't speak. Forgive me... Forgive me... Yoshino, it's fine now. No... No! Stop! Stay away! Uhhh... Yoshino, I hope this has taught you not to be a bully. I... I won't. I swear I won't. Forgive me. I'm sure Misao will. Let's head back together. I... Uhhh... No va a perdonarla. No va a perdonarla. Why are you getting in my way? I thought you wanted to help me. I thought you were my one friend. Yes. I've been your friend Misao, but... letting you do this wouldn't be helping you at all. What are you? Misao, you haven't passed on yet. If you keep doing this, you'll never be able to. Shut up! Listen, Misao. I'm doing... Will doing this really clear up your heart? Quiet. Of course it won't. If it did, you really will ascend it. Shut up! Shut up! Shut up! Stop this, Misao. You're just being vengeful. I don't want to see you like that. Silence! Misao. Misao. Volvimos, pero Misao... está molesta. Uhhh... 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 Go, go. Uhhh... No estoy muy feliz con este resultado. Uhhh... Lo de Kudo me puedo creer que era Misao, pero lo de Yoshino... también. Uhhh... Como sea, vamos por Otome. Yisui... Huuu... 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 It has to be Yoshino and Haralakis who put Misao's text on the blackboard. They're the lowest of load. Misao is kinda gross. I feel bad for Otome having to read that putrid poem. It's Misao you should be sorry for. I thought the poem was cute Oh Tome, you're just too nice I just told Miss Al Uh oh, did she hear us? Ah, I forgot my handkerchief Miss Al, did you forget your handkerchief? Huh, I wouldn't you mind Sotome Just give it back, you know, whatever, whatever I think Sotome is really a good girl A difference from Yoshi, right? Liar Trying to act like a goodie to choose You were the one who put up my text for all to see, weren't you? Uh oh Oh, maybe she's not so good What an awful girl She must have tricked Tome Um Espérenme Oh oh oh, la puerta no se abre Why? Uh... Tengo un mal presentimiento sobre la última puerta Tengo un muy mal presentimiento sobre esta última puerta Uh... 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 Bate ¿Esto es todo? Ok Entonces sí tenemos que romper la puerta Yo ya me estaba asustando de que íbamos a encontrar algo ahí Uh... Ah... Probamos Con el bate, por supuesto Open wide, Toma Ah... 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 Mmm... Tasty You make the best lunches, Otome You'd make a great wife Mine, obviously Ho ho Eh... Misau está escuchando todo Oh, Otome I won't give you Tomas, Otome Toma is all mine Toma Misau What? My Toma Uh... Toma Let's go now Mmm... Toma Misau Misau is the only one for me Oh, diablos Oh, diablos ¿Qué diablos? Esto es nuevo No esperaba que Toma reaccionara así, pero Pero, pero, pero ¿Qué está pensando este hombre? Toma Toma You're kidding, ¿verdad? You told me this Misau thing was just a game My bad, Otome I lied I love Misau I'm so glad, Toma That can't be right Toma You don't get it, do you? Toma likes me You're the one who's just for fun Misau You're the one for me And you're my Toma I love you Mua 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 Nooooo Y cómo es que no es Otome la que está queriendo venganza Stop Nooo Get your hands off, Toma Sodome Oh, ¿dónde estoy? Oh, aquí estoy ¿Es esta la venganza de Misau en Otome? Un beso eterno o algo así Que fuchis Sí, esta es la venganza de Misau No son varias Misau como hace un rato, pero Es una Misau besando a Toma Y haciendo que esta lo vea Pensé que esto de verdad había pasado So, Toma, ¿está conmigo? Nooo Open your eyes, Toma Need to get a grip, so, Toma What are you seeing, Toma? His all appearance You're wrong Toma's cool and kind And he always protects me Nooo Es un tonto Y es un cobarde Think back to when you were attacked in the bathroom Toma deserted you Toma wouldn't desert me Toma Toma T- Yaaaaaaah Stay away Oh, oh Toma Toma help Si, exactamente así sonó Toma Si, ya se acuerdo Toma Left me to die A mí ¿Puedo Bien por ti, Sao Tome. Superaste a Toma. Y se nos abre una historia más. Veamos quién es. Mr. Onigawara. Take this. It's a handbeater. I think it may be useful. I wonder what form. Bueno, si es así, definitivamente será útil. Estamos jugando todavía la parte de la verdad, donde revivimos a los que murieron durante el juego anterior. Y por supuesto, volverán a nacer como bebés. Pero teníamos aquí una opción extra que nos permitía revivir al señor Sota. Y se nos presentó una nueva tumba que todavía no sabemos de quién es. Pero entonces, ¿qué les parece si es que sí revivimos al señor Sota? Para ver qué pasaría exactamente. Aunque me preocupa un poco qué podría pasar. Tal vez no sea la mejor idea. Parece que voy a guardar una vez más, después de tocar la tumba, pero en otro lado. Así que lo intentaremos, porque somos bien arriesgados. Queremos ver qué pasa de todas formas, ya que vemos el final malo y el final bueno también. ¿Dónde está esto? Esto debe ser la casa del señor Sota. The screen is lit up, inspect it. Yeah. I was satisfied at first. I enjoyed being loved by all. Why, suddenly, it was all hollow. It wasn't me who everyone loved. It was my mask. ¿A qué te refieres con eso, señor Sota? Is that Ayaka? Ayaka! She doesn't notice. Mr. Sota! No te acerques a Ayaka! Ah, Mr. Zura es totalmente el mejor, un poco misterioso, pero eso solo hace que él sea mejor. Lucho Ayaka, que tiene él para la habitación de la habitación. Estoy muy contento. Ah, Mr. Zura, eres tan hermosa. Ah, él tiene un gran rato. Mejor que cada uno de esos chicos. Ah, es cierto. Ah, su personalidad es similar, también. Uhhh, veo lo que ha hecho ahí. Totalmente. Una de inciente. Es la gran rata. Es no toda opinión. Ustedes me dan asco. Ah, deberían matarlas aquí y ahora. She doesn't seem to see a lollipop. I wonder if I can get Mr. Zura's number. Jeje, she doesn't seem to see a lalapa. Yo creo que vamos tras el señor Sata, entonces? ¿Qué está haciendo? Damn it, everyone always goes on and on about my appearance. Those idiotic girls. This, this is in my face. ¿Tienes algún secreto que nos estás ocultando, señor Sata? Oh, voy. Voy a guardar. ¿Puedes verme? No me mates, por favor. Deja que vea un poco más, pero... ¡Ay, no, no! ¡Pegado! Estoy con el señor Sata aquí al lado. Bueno, ya. Se fue. ¿Qué estabas viendo? Found a yearbook. Look inside. Mmm... Hideki Sata. Uh... Ok, creo que la imagen está en PNG, por eso se ve extra raro. Sata. ¿Could this be Mr. Sata? Sí, es un PNG. ¿Vale? Ah, das es un PNG. Si, sí, es un PNG. Sata. ¿Qué le das aquí? ¿Qué le das aquí, Sata? Darte, Sata. Ah, no creo que eso sea una buena idea Ah, ah Huh? What? What is it? You dropped your handkerchief No way, eww So I touched it Huh? Oh, don't touch my things with those filthy hands of yours Oh, por eso tiene el fetiche este con las manos I'm sorry, I'll give it back I don't want it back now, you're gross Uh, sorry, you jerk, you're making girls cry You're the worst, don't even break your grubby mitts to school Mmm, una chica No one accepts me Esa chica le gustara Sota, o algo así Was that teacher's past? Oh Oh Ya que podemos guardar aquí Vamos a ver que hay en el cuarto oscuro O el resto de la casa Uh, tiene un gatito No one accepts me Uh, um Um Me estás asustando, señor Sota Uh, what do I do? Algo de esto va a matarme Estoy seguro Tolgamos Eh Y si me quedaba Pasar algo malo, ¿verdad? Y si me quedaba Me pasaba algo muy malo, ¿verdad? Mmm Mmm Bueno No queremos averiguarlo, ¿sí? ¿Qué es esta cosa? Creo que te gustan más plantas, señor Sota ¿No? Meow 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 Tito Why Why does everyone reject me? I hate it I can't stand it Meow A cat Ah, it's wounded no lo toques fuchi wakala hang in there i'm going to help you oh pero eso es muy noble i'm sorry but she's beyond saving no i'm sorry if only i had found you sooner maybe i could teacher no one ever accepts me that's what i thought but she was different quien you're really gonna eat that thing loser this dump is the perfect place for soda huh you said it hey say something you're lame let's go it's a chica are you okay oh takano she was one of the girls in mr soda's class yes do you mind if i sit with you huh it's okay if you don't want me sorry no nothing like that so i can yeah oh okay what do i do what do i say takano's not saying anything either why did takano talk to me no takano's hands are so pretty hey hey do you always eat lunch here oh oh yeah i see it's nice here it's quiet and calming yeah i guess it is yeah yeah sorry what is it i couldn't do anything when you were being teased don't can i come again tomorrow oh we should eat lunch together from now on i don't mind at all i've decided i want back down i was feeling ignorance out of fear i always turned from reality but i'm going to stop from now on i'll protect you soda what am i bothering you no that is you're not but but it it's surely you can't if you got teased because of me i i mean i'd feel guilty and having a girl stand up for me i'll just be teased more i i guess so i'm sorry oh but but i really appreciate the thought well sorry for bringing it up no it's still it won't change that i want to protect you soda come to me anytime you're in trouble i'll help you with anything the takano thank you hey i want to know you better soda oh 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 she was the first the first to accept me i was so so happy hmm 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 we met there every day afterward we didn't talk to each other we just spend the time together conversation wasn't necessary my heart was at ease with her there we were happy ah that cloud looks like a ship so it does it's cute yeah 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 you know she's smiling she's cute too i loved her hands and her voice and her smile i fell for her my first love Déjame adivinar, te vas a confesar y ella va a rechazarte, ¿verdad? ¿Por qué te... 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 por supuesto ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ah, 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 I'm sorry. ¿Por qué? I thought you accepted me. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Dios. Ah, mira, eh, 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 eh. . I'm, eh, I'm really sorry. I, I didn't mean to get close to you for that kind of thing. I just felt bad for you, soda. ¡Porque! No es nada. ¿Vale debemos parar de conversarnos aquí? ¿Ok? ¡No, no, 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 no no no! ¡¿¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué no alguien acepta mi?! ¡Suscríbete al amor! ¡¡Si! ¿Por qué? ¿Por qué no me acepta? Soura, stop! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Alguien, ayuda! Soura, ¿qué estás haciendo? ¡Ahhh! Pintiloco No uno acepta me No one Uhhh You think I'm disgusting too, don't you? Si Viene algo oscuro Ok Ok, aquí vamos Aquí vamos Uhhh ¿Eso es Miserado? ¿Y el profesor adaptado? ¿Y el profesor adaptado? No 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 ¿De quién es la última tumba? Continuamos con la ruta de la verdad, y bueno, ya hicimos resucitar a cuatro de los bebés. Kudo, Yoshino, Saotome y el señor Sota como un gatito, ¿por qué no? Así que ahora vamos a resucitar a... ¿Quién creen que falta? ¿Quién será? Pues, Misao, por supuesto, estoy casi seguro de que es ella. Me sorprendería mucho de que no lo fuera. Oh, y recordemos que tenemos un espejo que por algún motivo no estoy encontrando en los ítems y obviamente no está en las partes. La tumba de Toma no es... no es Misao, es Toma. Ah, ¿por qué pensé que era Misao? No, ok, salvemos a Toma, supongo. ¿Qué diablos? Toma es grave, Toma no está aquí. ¿Por qué? Pero Misao posee a Toma para tragarlo a otro mundo. Hmm... Hmm... There's no going back. Bueno, no tenemos mucha alternativa. Misao. 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 Toma. 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 Don for a hair in завис depreciada. Oh-oh. No-bo vamos mamá. Oh... Mo-monster! Toma. It's just me. Mi Sao, look at yourself in this mirror. How do you think you look? El Espejo It can't be Eso sí da miedo This is me? No, no No, don't look! Don't look at me! He's running like the wind, take it! Get me out of here! Why? Why does all this happen to me? What did I do? Tell me! Ciao! I wanted to live a long life! I wanted to be happy with someone! I don't want to be alone again! I'm scared! I'm here for you! I'll be by your side! We can't have three, but I know us too can be happy! Oh, you see? Lollipop, why would you? Because we're friends, aren't we? Ayy! Ayy! It's the most sweetest messier that you've seen in my life! Oh! Friends! Yeah! Friends! Ah! Ah! Recupero su forma! No monso! Lollipop! We'll always be together! Yeah! 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 Lollipop! Thank you! Oooo! Y ya! Y ya! Aaaaay! Y ya! Es como un sueño! No, no! No, no! Misa, nunca te olvidaré! Toma! Toma! Encontraron a Nigawara! Está reviviendo a Yoko! Por supuesto! Ayoko se va a fijar en él Pero es calvo! Van a cuidarle los bebitos Pero Toma no es un bebé! Ok! Lollipop! End! Ahora si! Acabó! Acabó! Salvamos a mis aos! Somos amigas! Somos amigas de mis aos! Si! Parece que este es el final No! Password secreto! Ah! Ni idea! No! Oh! Bueno! Ahora vemos a mis aos! Por fin! Y no se ve tan deprimida como antes! Pero bueno! Aquí termina el juego! Por fin! Es el final verdadero! Pero como sea Aquí termina Misao Y espero les haya gustado Jugaremos en otra ocasión Madfather Para complementar esta historia por supuesto Sobre dos personajes específicamente Onigawara y Homura ¿Por qué estos dos? Bueno tendrán que descubrirlo Para la siguiente ocasión Así que hasta aquí terminó Misao Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Misao